Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Ser Adictos. Hoy con Justice League, la segunda temporada del capítulo 6 que se llama Only a Dream parte 2. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, efectivamente el Batman y el Martian Manhunter están yendo a buscar a sus compañeros a ver que estén bien, no sé qué, les dejan mensajes que no se duerman y no sé qué, pero ya todos los demás están dormidos y se ve cada uno su sueño, su pesadilla. Entonces Flash está en un lugar en el que todo se paralizó porque él ha ido tan rápido que toda su vida va a pasar en lo que parpadea alguien. Entonces todos están paralizados y se encuentra con el malo que le dice eso de que iba a morir y no sé qué, que no hay manera de salir y se vuelve todo, todo como de piedra. Esta, ¿cómo se llama? Hawkgirl sueña de que no, de que no le había pasado nada y que se encuentra con el Martian Manhunter y dice, no, debe ser que nosotros tenemos una fisiología diferente, los extraterrestres y tal, pero entonces el Martian Manhunter se convierte en el Doctor Destiny y si estaba en el sueño y entonces lo que hace es que le agarra las alas para que no pueda volar y la lanza y cae en una tumba que se cierra y se entierra y queda ahí encerrado, o sea, horrible, a pesar de ello, horrorosa. Este Green Lantern está en el pueblo suyo y que todo el mundo le tiene miedo, le tiene miedo porque es un Green Lantern y no sé qué, todo el mundo está aterrado y Superman, bueno, es terrible, no puede controlar sus poderes y entonces mata a la gente con la mirada calorífica o con la fuerza, se vuelve como un super, super contrafuerte así grandísimo que no puede manejar sus cosas, no sé qué. Y entonces, ¿qué decide? Martian Manhunter va a entrar a los sueños a tratar de liberarlos y Batman va a buscar a ver dónde está ese John Dee en la vida real. Entonces, Martian Manhunter va a donde Superman y lo calma y le quita como que los extrapoderes y luego va a donde, va a donde este Green Lantern y entonces ahí aparece el otro, el John Dee, el Doctor Destiny y dice que no va a poder con él, que él es más fuerte que él. Y dice, por eso traje refuerzos y viene Superman. Entonces ahí lo logran como que vencer. Y entonces después va con Flash y lo sacan también y cuando van a tratar de sacar a Hogger no pueden entrar y es todo terrible. Pero Batman, que está buscando dónde está el tipo, lo busca primero en un lugar y luego lo encuentra en donde fueron, a donde lo atraparon originalmente. Y ahí es como logran distraerlo y que logran despertar ellos y logran, pues, inyectarle algo a él para que duerma. Y ahí es como él queda, bueno, no sé, como traumatizado en un lugar así, en una pesadilla eterna o algo así. Terrible. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.